Estamos con Rafael Loredo, profe para la gente de Easy Deportes, estamos completamente en vivo. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Gracias, profe. ¿Todo listo para viajar a Argentina? Sí, ya estamos, ahorita ya nada más nos tenemos que documentar y agarrar rumbo para allá. ¿Alguna novedad para que sepa la gente, profe? No, todo bien, todo tranquilo. Si acaso les comentaba de Arquímenes Ordóñez, que ayer nos avisaron que a partir del día 2 podíamos sacarle boleto para que viaje hacia acá. Pero primero tenemos que ver que FIFA nos cambie su boleto para que en estos días pueda viajar a Argentina. ¿Es decir que ya Arquímenes Ordóñez puede estar con la Selección Nacional de Guatemala? Sí, a partir del día 2 nos dijo su equipo. ¿Qué ha pasado en ese tiempo, profe? Porque se había dicho que sería la próxima semana, pero ¿cambia ahora mismo? Sí, la verdad que, mira, siempre tenemos que estar hablando y negociando con los equipos, ellos son los dueños de los jugadores. Entonces, habíamos estado en contacto con ellos, tuvieron la necesidad de que Arquímenes participara con el primer equipo y es bueno para él porque es experiencia. Ahorita me dijeron que ya podíamos contar con él, que a partir del día 2 sacáramos boleto para acá, pero siempre el equipo tiene la disposición y Arquímenes también. ¿Aparte de él todos los jugadores están listos? Todos estamos bien, ya estamos aquí todos los demás. Claro, profe. ¿Cómo hay que afrontar esta segunda Copa del Mundo para nuestro país? Mira, yo lo que deseo y de corazón es que los muchachos se muestren con la calidad que tienen. Si ellos juegan, la verdad que podemos hacer las cosas muy, muy bien. Pero, profe, había hablado de los rivales, pero las fechas de estos partidos de preparación aún no las tienen en cuenta. Sí, no, ya los tengo. Yo les dije qué días quería exactamente. Ahorita no traigo los papeles, o sea, sí traigo los papeles, pero los traigo acá guardados. En este momento no tiene presente cuándo será el primer juego, pero ya está establecido todo. A ver. Tengo todo, ¿eh? No lo hago nada, nada es al ahí se va. Por supuesto, como debe ser, como debe ser. Ahorita me acabo de levantar. Mario Martín, ¿cómo le va mi querido Marvin? Pero si ves, aquí tengo todo, todo está programado. No dejo nada al ahí se va. Gracias, profe. O se me ocurrió. Hazar Barrera. La ocurrencia no va conmigo. Todo está programado. Justamente este es el mensaje para la gente guatemalteca, ¿no? No, el mensaje es que crean. Ellos saben que trabajamos y trabajamos en serio. Ok, dale. Bueno, profe, Rafa, buen viaje. Muchas gracias por quedarse con nosotros y platicar también con Easy Deportes. Ahora sí, todo el equipo de la Selección Nacional de Guatemala ha ingresado. Allí el público también aprovecha para tomarse fotografías con el técnico que ha clasificado. ¿Qué dice? ¿No se escucha? Estaremos pendientes. Muchas gracias, mi querido amigo. Muy amable por estar con nosotros también. Me indica si estamos bien con el audio, mi querido amigo, para cambiar también todo esto. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias.